Si controlas tu peso, ganas salud y lo agradece todo tu organismo, empezando por los huesos que menos peso tendrán que soportar, doctor Fabiani. Claro, Miriam, porque los huesos, igual que las articulaciones, tienen que soportar todo el peso del organismo. Aguantan todo el peso. De manera similar a como, por ejemplo, los pilares aguantan el peso de una casa. ¿Y cómo queremos que sean esos pilares? Pues queremos que tengan una buena masa de hormigón, para que sean fuertes, para que no sean frágiles y la casa no se venga abajo. Pues nosotros queremos que estos huesos sean fuertes, tengan una buena masa ósea para evitar que se rompan y que sea nuestro cuerpo el que se viene abajo. Claro, ¿y cómo se consigue una buena masa ósea? Pues esta noticia ya nos da una primera pista. Científicos de Brasil comprueban que un alto consumo de fruta y verdura reduce el riesgo de fracturas. Entonces, repito que no estoy hablando ni de mucha leche ni de productos lácteos, estoy hablando de frutas y verduras. Y además no lo dicen en base a un pequeño estudio, lo dicen en base a un metaanálisis, que es una revisión de múltiples estudios al respecto, en el que se agrupan más de 200.000 pacientes y en los que se observa que efectivamente el consumo abundante de frutas y verduras disminuye el riesgo de fracturas. Tenemos que recordar que los vegetales son ricos en calcio, que muchas veces no pensamos en ello. Mira, verduras, como por ejemplo las coles, tienen mucho calcio. Cualquier hortaliza de hoja verde suele tener abundante calcio, pero también las frutas, el kiwi tiene abundante calcio, el aguacate también. Y no es el único beneficio, no es el único nutriente que nos aportan los vegetales. Hay un nutriente que igual no suena menos que, pero es muy importante para evitar que se rompa el hueso. Pues dime, ¿de qué nutriente me estás hablando? Pues de un nutriente que siempre que lo nombramos pensamos rápidamente en coagulación, porque juega un papel muy importante en la coagulación, pero también juega un papel importante en la salud del hueso, en la masa ósea. Es la vitamina K. Esta vitamina, Miriam, es fundamental para el normal funcionamiento de la osteocalcina, una hormona que interviene directamente en que el calcio se fije al hueso. Y por eso es tan importante que tengamos esos niveles de vitamina K. Vitamina K que encontramos en esas coles, en las espinacas, en la lechuga. O sea que fíjate, en los mismos vegetales tenemos el calcio y tenemos la vitamina K. Un dos en uno perfecto para cuidar nuestro hueso. Esa vitamina me suena y también me suena mucho la vitamina D. Claro que sí. La vitamina D posibilita una buena absorción de calcio en el intestino y permite tener esos niveles suficientes de calcio en sangre para que ese calcio acabe llegando al hueso en el proceso de osificación. Para obtener la vitamina D tenemos que tomar dos cosas. Uno, tenemos que tomar el sol, recordemos fuente principal de esa vitamina D, pero también podemos tomar alimentos ricos en vitamina D. Y pensemos en esos maravillosos pescados azules. Mira, ahora mismo estoy pensando en esas sardinitas en aceite, preferiblemente en aceite de oliva, no solo por el omega 3, que ya sabemos que es muy bueno, sino porque nos aporta esa vitamina D y además, como nos los comemos con la espinita completo, Miriam, eso es calcio puro. Vamos, que por lo que me estás diciendo, al final el objetivo es que no nos falte calcio. Bueno, no. El objetivo es que no se rompa el hueso. Miriam, ese es el objetivo fundamental. Y es verdad que asegurar los niveles de calcio nos ayuda a prevenir o a combatir en cierta medida la osteoporosis, que significa eso, hueso poroso, hueso frágil, con más riesgo de romperse. Pero siempre hablamos de calcio, 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 que está muy bien, pero en el hueso no todo es calcio, Miriam. Además de calcio hay más cosas. Hay magnesio, hay fósforo, hay silicio, hay zinc. La buena noticia es que todo eso también lo podemos obtener de una alimentación saludable. Mira, por ejemplo, el magnesio. El magnesio lo podemos encontrar en frutos secos como las almendras o en legumbres como los garbanzos. Los dos, por cierto, también tienen mucho calcio. Y el fósforo lo podemos encontrar en los cereales integrales, en la yema del huevo, en el pescado. Vamos, que si nuestros huesos pudieran hablar, nos pedirían frutos secos, cereales, legumbres, verduras, frutas. Miriam, si nuestros huesos pudieran hablar, nos pedirían que fuéramos más al mercado a comprar estos productos, estos alimentos y menos al supermercado, donde muchas veces picamos en esos ultraprocesados con mucha sal, mucho azúcar, grasa saturada, que no es bueno para nuestra salud en general ni para lo de los huesos en particular. Pero fíjate que si nuestros huesos hablaran, pero hablaran de verdad, nos pedirían tres cosas muy concretas para evitar que ocurra esto. ¡Ay! Eso tiene que doler mucho. ¿Cuáles son esas tres cosas? Mira, las tres cosas son fundamentalmente, una, hacer ejercicio físico. Hemos hablado de la masa ósea. Hacer ejercicio físico fortalece el hueso, nos da una buena calidad de masa ósea y además disminuye la pérdida normal de hueso que vamos teniendo conforme van pasando los años. Pero es que además el ejercicio físico nos sirve para conseguir la segunda cosa que nos piden nuestros huesos. ¿Cuál es esa cosa? Prevenir las caídas. Tenemos que evitar caernos, Miriam. Mira, las fracturas se producen sobre todo por dos cosas. Uno, el hueso es frágil y dos, nos caemos. Bueno, pues el ejercicio físico nos hace estar más en forma, nos da más fuerza, nos mejora la coordinación, nos mejora el equilibrio y todo eso disminuye el riesgo de que nos caigamos. ¿Y lo tercero para tener unos huesos fuertes? Que nos alejemos del tabaco y del alcohol. Son tóxicos, son malos para la salud en general, pero también para la salud del hueso en particular. Son auténticos ladrones de calcio, nos roban masa ósea, Miriam. Bueno, nos roban masa ósea, nos roban salud y nos roban la vida. Ah, no, pues si nos roban la vida no nos gusta el saber vivir. Muchísimas gracias, doctor Fabiani. Gracias a ti, Miriam. Gracias a ti, Miriam.